con Zombie Apocalypse Muy buenas, ¿qué hay B-Boy? Estamos acá en otro vídeo de Radiaton Asgline y no sé si el sonido estará muy fuerte pero bueno, si ya vieron el vídeo desde el principio sabrán que por alguna extraña razón estando dentro del juego no puedo cambiar el volumen lo puedo cambiar pues antes de entrar wow, miren esa maravillosa construcción que tenemos por allí ¡por Dios! ¿Una oveja? ¿Qué desinquieta, mija? ¿Qué son dos? Grasitas Bueno, a ver Como decía de verdad, hace varios días que no entro y si mal no recuerdo, estaba buscando madera para expandir mi casa a ver, antes de seguir con eso bueno, como ya no se lo verán venir en el título a ver dónde estoy vamos a ir a buscar unos tesoros ya que estamos aquí joder, le di a la casita para si se le acaban a ver ahí, ampliamos el mapa y nos vamos a ese tesoro a ver como les decía como... no, que no quiero salir como verán en el título voy a dejar ya de jugar y de grabar gameplay de este juego porque a ver, el juego está genial ¿no? sinceramente, el juego está genial está muy bueno para grabar muchos gameplays y tal el problema es que no es un juego en el que tú puedes entrar por ejemplo, no sé como sería el Monster Legend o alguno de esos juegos que tú puedes entrar a grabar un gameplay en 10 minutos e irte y listo poco más este juego de verdad es muy largo pide muchísimo tiempo ¿no? tiempo que a veces no tengo y ustedes dirán pero dicta si estás todo el día al pedo sí estoy todo el día al pedo pero que seas un zombie no ha sido robado pero que estés todo el día al pedo no significa que pueda echarme 6 o 7 horas uy perdón vamos a quitar eso que pueda estar 6 o 7 horas metido aquí adentro ¿no? y grabando gameplays que de verdad son muy largos fuera de eso suponiendo que que uno diga bueno está bien no vas a uy no grabas gameplay pero podés ir jugándolo pues sí sinceramente me encantaría quedarme con este juego para jugarlo siempre que tenga un rato libre el tema está en que este juego lastimosamente hay otro zombie pesa 2 gigas y pico ¿no? que ustedes dirán pero tienes ¿eso es un logo? tengo más de de ese espacio disponible obviamente pero ¿qué es lo que ocurre? eh el puto logo ahí está eh que necesito mucho espacio para editar los vídeos o sea a ver porque yo grabo el vídeo yo grabo el vídeo y como pueden ver esta grabadora es genial me larga el vídeo en full hd espectacular una calidad espectacular pero no todo es bueno los vídeos pesan horrores entonces tengo que usar otra aplicación para sin bajarle la calidad bajarle el peso ¿no? como para que un lobito bajarle el peso como para que no me pese un montonazo el vídeo a la hora de subirlo me consuma lo que sería 8 meses de tiempo de la computadora para subirlo ¿no? entonces yo grabo aquí por ejemplo un gameplay de 10 o 15 minutos pónganle y ese gameplay de 10 o 15 minutos me pesa un shiga un shiga y medio de ese shiga un shiga y medio yo tengo que cargarlo en la aplicación para editarlo cuando lo edito me larga otro vídeo pónganle de medio llega aproximadamente que es lo que lo baja ¿no? pero claro ahí ya tengo un montón de espacio ocupado en un vídeo siendo que no tenga el tiempo para editarlo o algo o quiera grabar un vídeo más largo o sea lo que sea quiera subirlo ahora y quiera subirlo luego se me empiezan a acumular ¿me está llamando? se me empiezan a acumular vídeos y empiezo a carecer de espacio al momento este cofre no llegamos más entonces sinceramente para el uso que le doy estoy justamente parado sobre el cofre que si no entraba en el mapa no me iba a dar cuenta para el uso que le doy me parece que no amerita que me esté gastando tanto espacio en el móvil así que por eso les digo ese va a ser el motivo por el cual lo voy a quitar obviamente no lo voy a quitar del todo lo voy a dejar en el ordenador y si en algún momento me apetece volver a jugarlo pues volver a jugarlo tenemos aquí una pistola vieja esos eran pasos ya me está opa una bien aquí que tenemos una entrada del diario como les digo el juego es es que el juego es maravilloso sinceramente no tengo nada que decir sobre este juego tienen horas y horas de juego obviamente no es para cualquier dispositivo no por el tanto el tema de los gráficos sino como les digo el tema del espacio el espacio es algo que es muy importante entonces vamos a ver si tenemos algún otro cofre cerca me gustaría poder ampliar más el mapa pero bueno no se puede joder a que le toque ahora le toque a otro de los transportadores madre mía me fui al diablo bueno tenemos este bastante cerca que no quito tocarle ahí así que bueno vamos a ir a buscarnos hacia otro cofre tampoco quiero hacer un hambre muy largo el juego ya lo tienen más que visto ya les mostré como descargarlo les dejé un link y todo ahí la pala no la pala no no hace esas cosas como cabrón les mostré como conseguir las armas como ir creciendo en tu casa ya no es que a nivel contenido y a nivel poder lo que sería poder compartir con ustedes más allá de un gameplay comentado no hay mucho más porque bueno no se debe algún algún secretillo por así decirlo de la historia pero no mucho más que eso la verdad eso es un tigre eso es un tigre algo que tampoco me gustó mucho del juego bueno que va a ir también en cuestión de cada uno obviamente yo porque en cuestión de lo que es en cuestión de lo que son los survival por ejemplo yo me vuelvo bastante exigente y es que no o sea como que no me convence todavía la poca comida que gasta el muñeco por andar haciendo acciones ¿no? o sea comemos solamente una vez por día y la verdad que me parece que no es una buena relación por así decirlo en cuanto a lo que hacemos con lo que comemos esto si no me equivoco es titanio perfecto titanio nos llevamos todo el titanio por acá luego no me parece sinceramente que esta gomera esté tan OP como está o sea es exagerado lo que mata esta gomera o sea tú te pones la gomera esta y no hay o la onda o como sea que le digan ustedes resortera no hay quien se te plante con esta onda es como que y aparte las municiones son muy baratas de fabricar y todo entonces como que no sé de momento no me ha suponido no me ha suposto ningún no me ha suposto ningún reto por así decirlo ningún nada que uno diga bueno el juego se me está poniendo difícil en algún momento creo que de hecho no me morí nunca no voy a hacer cosas que ahora me muero pero si el juego está muy completo a decir verdad y lo que sería otro mapa donde está aquí lo que sería nivel de juego logrado está genial o sea algo que ocurre que no me ha pasado a mi tampoco pero ocurre que si te tiras de muy alto te puedes llegar a quebrar una pierna y tienes que fabricar una tablilla para que se te cure y tal entonces de pronto esas cosas están muy bien logradas en lo que sería un forliva porque cada que ponen esa música me da un susto lo que vendría a ser el sonido también está genial el sistema de recolección de recursos también está muy bueno el sistema de apilaje también está muy bueno como ven se apilan de a 100 algunas cosas y otras de a 50 que me parece genial porque en otros juegos de pronto por ahí son me pasé el cofre por ahí se apila de a menos cuando te quieres dar cuenta no tienes espacio para nada el cofre debería estar por aquí aquí mismo a ver junto al conejo a excavar por aquí a ver si nos vamos encontrando algo decente armas ya no creo porque ya las tengo todas pero joder pura es malo bueno vamos a buscar no más vamos a buscar no más a ver aquí tenemos justo aquí mismo creo que ese debe ser el más cercano así que bueno no mucho más que un lobo no mucho más que decirlo del juego la verdad me quedé con ganas de volver a mejorar la mochila que no voy a llegar vamos que tampoco tal vez no lo desinstalé ahora ya mismo a decir verdad es que cada vez que entro y lo juego me dan ganas a decidir jugándolo si será a ver muchacho tú puedes subir ¿cómo que no puedes subir por ahí? ha subido a lugares más altos no venga a ver por allá se tiene que poder subir por algún lugar no me quiero dar toda la vuelta joder mientras más alto más para abajo me voy madre mía uy me voy a empicar no me quiero dar toda la vuelta esencialmente por una montañita y acá tenemos unos párrafos mirada por ahí entre paso nos encontramos una ramita perfecto y que tenemos por ahí un eso ¿no? 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 otra cosa que tiene no sé no se percaten que los estoy disparando no sé esas cosas a ver a lo que sería nivel de experiencia de juego no tiene nada de malo obviamente el juego sigue estando muy logrado y todo pero de pronto a la hora de presentar una un reto por así decirlo no pues eso sí que la verdad esto estaba azopado y nueve eso sí que lo arruina por así decirlo un poquito a ver ¿dónde estamos aquí con el cofre? está medio lento está muy lejos no sé si podré tirarme de aquí a ver es que no sé si podré subir allá luego entonces por ahí conviene tomar el camino así que bueno un poco más que comentar sobre el juego este a decir la verdad si son nuevos y no vieron los vídeos anteriores pues seguramente esto esté en una lista de reproducción de no ser así buscar lo que sería el primer vídeo que es donde está el link de descarga porque este es un juego pago entonces con el link de descarga pues lo van a tener gratuito ahí me saqué la madre ahí bien soy el botado a ver el cofre debía estar por aquí por aquí perfecto bueno vamos a ver que nos toca bueno algo decente bueno aquí está miren este es el ítem que yo les decía como ven férula si la mantenemos apretada nos dice las férulas se crean con vendas y maderas y sirven para entabillar besos rotos los besos se rompen en las caídas que en ningún momento haya salido la necesidad como les digo no hay mucha necesidad de tirarse de lugares altos entonces pues no es algo que nos vaya a pasar muy seguido que bien loco ahí al lado a ver si tenemos que hacer un otro cofre cercano no creo si verdad tenemos este podríamos ir por este y ahí ya dejaría que es el vídeo no como para como de ir cazando cosas a ver está pero vamos a ver está para arriba no otro como que no esté en la punta de la montaña imposible a ver si puedo encontrar aquí una forma de rodear la montaña esto se ha puesto estratégicamente para que uno pueda subir seguramente vamos hijo que tienes todo el poder escalador perfecto no he visto más titanio por ahí para los que no saben bueno si se perdieron ahí el vídeo en el que explicaba las armas pues el titanio es para hacer esto armas que duran mucho para desigualdad aunque siempre digo que en realidad para farmear recursos lo mejor es esta hacha esta hacha es la puta ama la suelta en los zombies así que pero bueno con titanio también podemos hacer este super machete que estéticamente se ve bastante bello pero no es que sirva de mucho como les digo no hay con que darle a la onda la onda está op miren que bello el paisaje lleno de bruma a ver de verdad está por aquí el hombre bajando esta montaña esta montaña montaña o sea eso es piedra normal no sé no sé ni para qué estoy buscando titanio y ya como les digo pretendo dejar de jugar así otro de los motivos también es que bueno estoy como ya habrán visto o tal vez no estoy jugando bastante a lo que sería el mother combat y pues ese juego la verdad me gustó muchísimo estoy muy metido ahí o sea los gameplays que estoy grabando los estoy grabando ahí entonces por ahí en estos juegos que dedican mucho tiempo pues ya me estoy quedando sin sin tiempo para esto a ver vamos a checar por las dudas pues ya veo que me pase que es eso estoy parado sobre el cofre no el cofre estaba un poquito más arriba está ahí más o menos vamos a tratar de subir esta esta montaña ahí oh 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 el maestro escalador que tenemos por aquí azufre piedra una neblina exagerada no vemos nada donde nos venga un tigre o algo por el estilo nos va a partir la madre aquí 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 estaría el cofre es un cofre bueno o no o no como que no si estamos prácticamente parados sobre el cofre ooo 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 ooooh tranquilo no me había había. no me había puesto con la espalda que largo braza y piel de oso oye estamos en el horno se nos hizo de noche no me entorcha viene aquí a alumbrar un poco a ver aquí debía estar el cofre obviamente no vamos a ver nada porque bueno algo se ve igual volvemos a la entorcia y que tenemos opa, opa, opa cosas de titanio para tirar para arriba a ver que dejamos estas socas las dejamos esta piedrita también y nos llevamos todas estas cosas de titanio para farmear nos van a venir bien bueno al fin un cofre que dio algo zafable así que a ver poco más lo que podemos hacer aquí porque de noche incluso es es más peligroso y no se ve nada entonces poco más hay para hacer así que bueno chicos este va a ser seguramente el último vídeo que suba de Radio Tona Slam así que nada espero que el juego les haya gustado tanto como a mi que lo hayan disfrutado si es que lo descargaron y tienen espacio para jugarlo y listo poco más nos veremos luego en cualquier otro juego de mundo abierto que encuentre así que poco más hasta luego y los dejo en el parlo a a ¡Suscríbete!